Con Superastro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. ...de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 7485 de Superastro Luna. Para hoy sábado 17 de agosto, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría de Infraestal de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Mucha suerte para todos. El número ganador para hoy es 2, 7, 9, 5, con el signo Sagitario. Repito, el número ganador es 2, 7, 9, 5, con el signo Sagitario. 27, 95, con el signo Sagitario. Delegados de Coljuegos. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.